Bueno, nosotros, mi nombre es César Romero y yo soy Mario César Díaz. Bueno, nosotros lo que vinimos a exigir de manera democrática y pacífica es que se arrepenten nuestros derechos. Ahí, ante la crisis imperante, escasez de medicina, hambre que hay en la calle, la situación económica que nadie la soluciona y la polarización que oculta los problemas reales, como el tema del arco minero del Orinoco, como el rentismo petrolero, el colapso de todo el sistema, etc. Distintos problemas que se vienen presentando. Bueno, nosotros como ciudadanos queremos expresar que no podemos aguantar que la solución sea que nos imponga una Asamblea Nacional Constituyente que pretende imponer un cambio de constitución cuando eso reside profundamente en el pueblo venezolano. Para cambiarle cualquier cosa, un artículo, hacer una reforma, una enmienda, etc., se le tiene que consultar al pueblo si quiere ir hacia un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, ante la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros hacemos un llamado y ante la polarización que existe imperante y que no permite encontrar una solución a la crisis, nosotros hacemos un llamado a partir de todos los jueves a la ciudadanía en general a que venga a concentrarse independientemente de su tendencia política, sea desde el chavismo crítico, sea desde la oposición desanimada, o sea cualquier ciudadano que está padeciendo la crisis y que ya no aguanta más esta situación, que venga y exprese su voz. Nosotros aquí tenemos un megáfono, se lo prestamos para que hable. Nosotros, esa persona quiere hacer una propuesta, nosotros la tenemos. Pero es un llamado ya a romper con ese cerco y empezar desde una pequeña iniciativa a construir algo más grande. Ustedes hablan de este caso, de toda una tercera realidad, no de la presunta, no de la multa, no de la consignia, de la pancarta. Entonces, ¿cómo se les depende quizás de las personas que están desanimadas? Como tú les decías, de las oposiciones desanimadas, o chavismo crítico, ¿cómo se les depende esta nueva opción? ¿Cómo se les involucra? ¿Cómo se les llama? Sí, bueno, nosotros hemos, desde hace ya más de un año, venido construyendo espacios amplios. Está, por ejemplo, la plataforma en defensa de la constitución, está la plataforma contra el arco minero del Orinoco, está un espacio despolarizado, donde hay distintas y una gran diversidad de sectores políticos y hay distintas asambleas que nosotros, como Marea, abrimos a la ciudadanía. Eso es lo que queremos expresar, pero ya queremos salir de las reuniones y queremos empezar a salir a la calle. Y este mismo iniciativa creemos que podemos motivar, ya que la receptividad de la gente en el ciudadano común, que lamentablemente, bueno, está permeado por un miedo, por una campaña política mediática muy fuerte, por amenazas de grupos armados para policiales que nos permiten que la gente se exprese y que muestre su descontento de manera democrática. Bueno, nosotros queremos tomar iniciativa aquí en el Estado y hacer, por eso, más allá de algo puntual, de generar aquí una guarimba o aportar ese tipo de violencia, apostamos más bien a la discusión de la gente, que la gente participe y que prese opinión. ¿Por qué hacer? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, quizás no, ante algún otro organismo? Mira, nosotros coincidimos con la acción, por ejemplo, del recurso de inulidad que introdujo la fiscal Luis Ortega Díaz, el TSJ, que, bueno, lo desestimaron, ¿no? Y que, lamentablemente, a la par fue aceptada y admitida una demanda para ver si ella literalmente está loca, ¿no? Eso es lo que quiere la campaña de legitimación que le tiene. Más allá de un apoyo irrestricto o no a la fiscal, no, lo que reivindicamos es la acción, porque hoy lo que está en juego es la conquista más valiosa de este pueblo venezolano durante 14 años con el presidente Chávez, que fue la Constitución de la República Bolivariana, que fue consultada antes de ir a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, en el cual el pueblo discutió y participó, y que al final terminó refrendando su propia discusión. Nada de eso lo está proponiendo la Asamblea Nacional Constituyente, y cualquier iniciativa que vaya en defensa de la Constitución, que defienda esa Constitución en un marco democrático y no de violencia política como estos grupos extremos parapoliciales, nosotros la apoyaremos, así como fue la acción de la fiscal Luis Ortega Díaz o las acciones de ciudadanos que expresaron su disposición a adherirse a la demanda. Así como esa, otro tipo de iniciativas a las cuales nosotros nos mantenemos prestos, así como este tipo de iniciativas, las cuales nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía amplia, que se sumen. Ustedes hablan de no cambiar, sino de cumplir la Constitución. ¿Cómo interpretan ustedes que no se cumplen el gobierno de la Constitución de la República? Un ejemplo concreto y claro, hacen un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y no llaman un romper en la Constitución. Eso tomando en cuenta que ya hubo un proceso previo a la Asamblea Nacional Constituyente y es romper la Constitución. Firmar contratos con transnacionales, como el tema del arco minero de Lorinoco, en la faja petrolífera de Lorinoco, es romper la Constitución. Sacrificar el alimento y las medicinas de todos los venezolanos, que se mueren, que hay desnutrición, que creció la mortalidad infantil y la mortalidad materna, es violar la Constitución, porque en vez de priorizar por medicinas y alimentos, se paga la deuda externa, una deuda externa que no genera a los ciudadanos, una deuda externa que enriquece unas pequeñas púpulas en el gobierno y que favorece al sistema financiero internacional. Entonces, todo ese discurso de supuesto antiimperialismo, de defensa de la soberanía, es toda una mentira. Eso, son ejemplos concretos de cómo se viola la Constitución. Y además, bueno, no se han hecho elecciones regionales como corresponde en el periodo que establece la Constitución, se violentó el llamado de referéndum, el derecho del pueblo venezolano a exigir un referéndum revocatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen violando la Constitución de manera sistemática y en la Constitución está un marco lo suficientemente amplio para plantear soluciones a la crisis, que lamentablemente el gobierno no las plantea, no las lleva a cabo y la MUT tampoco profundiza en el tema. Y nosotros planteamos dos, tres muy concretas. Auditoría Pública y Ciudadana contra la corrupción y el hambre, porque se fugaron 500 mil millones de dólares y nadie hace nada con respecto a eso. Una moratoria de la deuda y prioridad por la importación de alimentos y medicinas. Ninguna deuda puede estar por encima de la vida del pueblo venezolano. Y esos capitales que se fugaron, esos más de 300 mil millones de dólares, que lo reconoce el gobierno y lo reconoce la MUT, repatriar. Porque hay mecanismos legales internacionales para llevarlo a cabo. César, la sala constitucional del TSJ, que debe ser la defensora de la Constitución, ha dicho que el presidente está facultado para convocar a la constituyente. O sea, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Mira, la constitución faculta a poderes constitutivos, a poderes constituidos, a tomar la iniciativa de convocatoria. Iniciativa es mostrar la intención. Ahora, para aprobar la convocatoria, para en verdad entrar en un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, es el pueblo en el que reside la soberanía, el que el artículo 71 establece que todo asunto de interés nacional puede ser sometido a una consulta popular, el pueblo venezolano es el que tiene que decidir si se va a una Asamblea Nacional Constituyente o no. Porque cambiar la constitución no es una obligación, es un derecho. Y ese derecho reside intransferiblemente y es único del pueblo venezolano. ¿Se puede aplicar el 350? ¿Se puede aplicar si hacen la constituyente y quieren cambiar todo? Mira, nosotros nos respaldamos en otros artículos. Está el artículo 5, que dice que la soberanía reside en el pueblo. Está el artículo 333, que contempla la discusión y la defensa de la misma constitución. Está el artículo 71, que establece que se puede exigir un mecanismo de consulta popular. La constitución tiene muchísimos artículos que permiten hoy que el pueblo venezolano salga a la calle de manera pacífica a exigir sus derechos. Porque entendemos que aunque el 350 no es que nosotros los desconocemos, ciertamente se ha venido utilizando a partir de sectores muy violentos que tienen intereses antagónicos a los del pueblo venezolano y que por eso no jalan a nadie. Por eso las guarimbas lo que hacen es darle más herramientas al gobierno. Lamentablemente se ha venido desvirtuando desde hace muchísimos años. Pero sin embargo nosotros lo que hacemos es reivindicar el derecho a la protesta pacífica que tiene el pueblo venezolano y de exigir sus derechos respaldados en el artículo 571 y 33 de la constitución. Gracias. ¡Que se cumpla! ¡Que se cumpla! ¡La constitución! ¡Que se cumpla! ¡Que se cumpla! ¡La constitución! ¡Que se cumpla! ¡Que se cumpla! ¡La constitución! ¡Que se cumpla!